El abandono del soporte de los 32 euros hace tan solo unas sesiones ha complicado las buenas perspectivas técnicas que ofrecía el valor. La cotización de ACS vuelve a moverse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde sería importante que volviéramos a ver la vuelta de las compras. Es clave para su evolución del corto plazo que el valor no confirme el abandono del soporte de los 29,61 euros. Esto complicaría sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una vuelta al soporte de los 25,47 euros. Aunque sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo son buenas y los niveles de acumulación decentes, lo más sensato sería mantenernos al margen y no volver a interesarnos por la compañía mientras que su cotización se mantenga por debajo de los 32,49 euros. Primer nivel de resistencia.